Por internet de Santa Clara, José Luis Colqui, ya se ha cumplido como parte de lo que es el programa con respecto a las fiestas patronales en honor a Santa Clara de Asís. ¿Qué fue lo que ya se fue desarrollando hasta el momento? Y bueno, lo más importante que le voy a comentar... Buenas noches, con todo respeto, disculpa, porque andamos cansaditas ya con el tema de esto de lo que estamos trabajando mucho acá, se aproxima la fiesta patronal, como dijo usted, en Santa Clara. Bueno, ayer vivimos una experiencia muy linda en Santa Clara por el tema del festival del Citro. No esperábamos mucho, como se llama, los ingresos a Santa Clara de la gente, los vecinos, y hicieron algo positivo Santa Clara, el festival, que entró mucha gente, vio el cambio en Santa Clara, vio que se estaban manejando mucho las culturas, así como unos días atrás, los primeros días de agosto, vimos el tema de la Pachamama, también el público para la gente, la sociedad, y compartir con los santaclareños. Y esta tarde, hoy, domingo, tarde-noche, las condiciones climáticas amenazaban y fueron peligrosas, pero después terminó con todo éxito y brillo este espotuning de motos. Sí, como dijo usted, bueno, esta mañana, en hora de la mañana, 9 de la mañana, también teníamos el ciclismo, ciclismo que participaron acá, este, varia gente, de varias, como se llama, localidades, hasta del norte vinieron acá, que finalizó casi entre las horas 14, y después comenzó con la presentación que estamos ahora, el tema del tuning muy importante de Santa Clara, lo que estamos organizando hasta llegar, hasta las fiestas patronales. Es muy importante para que Santa Clara también figure en todas las cosas que se está haciendo acá, hasta las fiestas patronales. ¿Qué le pareció la respuesta de los jóvenes, no?, a esta propuesta. Sí, muy lindo, porque se vio, se vio, ahí lo están viendo ustedes, con los chicos, tema de los premios y todo eso, gente de Santa Clara que nunca participan en Tunis, un orgullo muy grande, gente que hasta tiene una motita más o menos, y ahí nomás los fueron a Lava y participaron y ganaron un premio también, eso es muy importante para Santa Clara. Sí, gente mayores y menores también que estaban ahí, y muy importante, me lo veo muy contento a la gente también. A los desafíos, por un lado, una nueva edición de Festival del Citro para el año que viene, y esta es Portunis, ¿no? Sí, ya está confirmado para que podamos hacer todos los años esto, así como lo vuelvo a repetir, el tema de la Pachamama, que todos lo recordamos, la madre tierra, que todo, en agosto nosotros queremos recordar, los primeros días de agosto, hacerlo con toda la gente de Santa Clara, así como hicimos, también en tema de ciclismo, en tema de Tunis, dentro de las motos, que participan todos los años, que sea, que no nos olvidemos de hacerlo, queremos hacer lo que figure. Y el 11, el desafío de llegar con la nueva plaza de Santa Clara, fiestas patronales, y si va a venir o no el gobernador de la provincia. Sí, es muy importante esto, el agradecimiento al señor gobernador, Gerardo Morales, por el tema de que viene a inaugurar el 11 de agosto la plaza, que es una plaza nueva, que se volteó todo, no es que, decían como la gente, un refaccionamiento, no, se volteó todo y se volvió a armar, inclusive se hizo el entubamiento de que pasaba por la plaza, que hoy ya no lo ven y se amplió más la plaza. Sí viene el señor gobernador para la fiesta patronal, ahí viene casualmente a inaugurar la plaza, y si Dios quiere, posiblemente lleguemos a inaugurar un puente que es de 12 metros, que también un ingreso al barrio Milagro, y bueno, él vendrá con una propuesta a hablar del tema del milagro, que hay unas cosas, unas obras, que lo acompete al señor gobernador de hablar del tema. ¿En poco tiempo también? En poco tiempo. Ocho meses de gestión, ¿se ha logrado lo que usted más o menos tenía planificado? ¿O gran parte se logró? Sí, eso es lo que siempre se hablaba ante las elecciones, quiero agradecer a toda mi familia también por el apoyo, que le dedico muchas horas a este municipio, la verdad que hay veces, todo el día paro para que pueda que funcione la plaza, así como un festival, en todo, como se ve ahí también en el tema del cementerio, que le vamos a dar pie después que pase la fiesta patronal, y nos dedicamos ahí a arreglar, y en el polideportivo también. Esto es muy importante y muy lindo, y me siento orgulloso de que mi familia me apoye en esto, y que siempre está mi hermano, a la par mía, trabajando, y bueno, le agradezco a todo el pueblo también de haber confiado mucho en mí, por lo que estamos haciendo, y se está dando todo hecho en la realidad, lo que prometí y que se está cumpliendo. Claro, también, no sé si será en el corto, mediano o largo plazo, pero el Cristo que está como a 5 kilómetros de acá, ese Cristo yacente, que sería positivo poder levantarlo, para mejorar la visita de turistas. Sí, don Freddy, ese es muy importante, mire, casualmente, hace dos días atrás, estábamos con gente del ministerio, me dice, lo vimos en el tema del fe, del Cristo, y quiero conocerlo, me dice, y bueno, vamos en la camioneta, y nos vamos a ver, y es una locura que tomamos una decisión, tanto con mi equipo de trabajo, con lo que me acompañan los funcionarios, de quererlo parar, y lo vamos a parar, así como tomamos una decisión en el tema de la plaza, que hicimos un esfuerzo muy grande para hacer, porque tampoco, porque no, también en el tema del Cristo, de pararlo, porque esto va a ser muy importante, porque son ahí la gente que vienen de afuera, pueden ingresar a ver, queremos limpiar, porque de esa parte se ve el pueblo de Santa Clara, se ve desde arriba, es un Cristo donde lo queremos parar, es un alto que se puede ver para Santa Clara. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y siempre estoy a disposición de ustedes. ¿Sí? Gracias.